¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Vamos a seguir con esto que es el medio de la canción Y esta sección empieza una vez terminando de nuevo el coro Ok, como puedes ver está muy sencillo Una vez terminando el coro lo que voy a hacer es ir a mi Voy a tocar cinco veces, ¿de acuerdo? Este acorde de quinta Cuatro veces en palm muting y el quinto lo dejo al aire Repito lo mismo pero ahora en do, la quinta cuerda, tercer traste Y después voy a tocar cuatro veces traste número cinco de la cuarta cuerda Después el traste número cuatro El traste número dos Y al aire Muy lento, tres, dos, uno Repito Y ahora vamos a tocar cuatro veces traste número cinco Cuatro Cinco Y siete De la siguiente manera Y vamos con la siguiente sección Ok, entonces vamos con la sección que va de la siguiente manera Ok, como puedes ver vamos a seguir utilizando acordes de octava Voy a empezar en el traste número diez de la quinta cuerda Voy a tocar Este es un resultado de la búsqueda No, espérate ¿Por qué? ¿Por qué? Ok, Google No, espérate, no, olvídalo No Lo siento chicos Entonces Vamos a tocar traste número diez Con el acorde de octava Ocho veces Después Después cuatro veces traste número siete Cuatro veces traste número nueve Lo voy a repetir tres veces Vamos Tres, dos, uno Ok, y en la cuarta ocasión Vamos a tocar ocho veces traste número diez Cuatro veces traste número siete Cuatro veces traste número nueve Y vamos a regresar al traste número siete De la siguiente manera En el traste número siete Nos vamos a quedar dieciséis tiempos Vamos a tocar dieciséis veces De acuerdo De la siguiente manera Lo voy a hacer todo Tres tiempos Diez, siete, nueve Y en el cuarto me voy a quedar dieciséis tiempos En el traste número siete Con su acorde de octavo Tres, dos, uno Después de esos dieciséis tiempos Voy al traste número diez Ocho veces Después cuatro veces traste número nueve Y cuatro veces traste número dos De la siguiente manera De acuerdo chicos Entonces vamos a hacerlo muy lento Comenzamos en tres Dos, uno Y de ahí sigue chicos el siguiente riff Ok, ¿Cómo lo vamos a hacer? Está muy sencillo Voy a empezar en la quinta cuerda Traste número siete Después cuarta cuerda Traste número nueve Después de la quinta cuerda Traste número diez Nueve De la sexta cuerda diez Y de la quinta cuerda nueve Ahora, esto siempre va a ser igual El único que va a cambiar es el inicio La primera nota del inicio Que la primera ocasión Repito quinta cuerda Traste número siete La segunda ocasión Traste número ocho De la sexta cuerda Tercera ocasión Traste número tres Sexta cuerda Y después finalizamos El riff Lo que voy a hacer es En la sexta cuerda Traste número diez Dos veces Traste número nueve De la quinta cuerda Después traste número diez Quinta cuerda Doce Diez Nueve Diez De acuerdo chicos Vamos a hacerlo todo muy lento Comenzamos en tres Dos Uno Lo repetimos dos veces más Y al finalizar Antes de volver a entrar Al coro de la canción Voy a empezar de la manera En que finalizamos el riff Sexta cuerda Traste número diez Y después sexta cuerda Traste número dos Que va a quedar De la siguiente manera De acuerdo chicos Y de esta manera Finalizamos la canción Porque una vez terminando esto Volvemos al coro Un tiempo Después el siguiente tiempo Y una vez finalizando eso Los segundos Los últimos dos tiempos Los vamos a finalizar Con este riff De ahí finaliza la canción En el acorde de mi De quinta Y ya está Como puedes ver Es una canción Muy sencilla Espero que te haya gustado Por favor comenta Que otra canción Te gustaría aprender Deja tu manita arriba Y ya sabes Que puedes seguirme En mis redes sociales Arroba jvchido Estoy para servirte Jesus para los cuates Entonces Espero que estés muy bien Recuerda que todos somos chidos Y nos vemos En la próxima lección Y ya está